Estas artesanías las vendemos, miren las marihuanitas, como pueden ser alambre fino, pueden ser alambre mediano y hasta con alambre grueso. Los invito a militar por esta planta porque sinceramente cada vez se le encuentran más beneficios y más bondades para tratamientos medicinales. Bueno amigos, estamos aquí enfrente de la legislatura, aquí en Salta Capital. Estamos con Emilce, ¿no? Emilce nos va a comentar un poco de qué se trata la movida de hoy que están realizando. Como verán, hay muchos chicos acá, justo al frente de la legia. Así que bueno, ¿cómo estás Emilce? Dinos de qué se trata esto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, nosotros nos convocamos aquí para pedir sobre todo que no haya más presos por plantar. Hay muchas personas que usan el cannabis de muchísimas maneras, medicinal creo. Y soy consciente que siempre es medicinal porque ya que en uso recreativo te alivia mucho el estrés. Y hay personas que están siendo presas hasta el día de hoy, a pesar de todo, por plantar. Y es el derecho a nuestra salud. Yo, por ejemplo, tengo en particular una nena con epilepsia refractaria y ella consume aceite de cannabis. Pero de igual manera nos gustaría que se legalice para todos los habitantes, ya que es un derecho que lo tenemos. Si es una planta natural, es algo que el universo la puso aquí y sin químicos. Entonces pedimos eso, que el derecho sea para todos. Porque, por ejemplo, en Jujuy el gobierno puede plantar hectáreas y hectáreas, puede comercializar. Ya que el aceite muchas veces lo tengo que ir a comprar a Jujuy para mi hija, cuando no tengo la producción o por algún motivo no puedo tenerla. Y el gobierno de Jujuy lo está comercializando y ellos no van presos. Y el vecino común, nosotros cualquiera, tenemos que estar en la clandestinidad porque hasta el día de hoy hay presos por plantar. Dinos, ¿esta es la primera vez que se hace esta convocatoria o ya viene? No, venimos hace años en la lucha, cada vez somos más escuchados, así que queremos ser escuchados siempre. Pero a pesar de que la lucha viene hace años, es como te vuelvo a repetir, sigue habiendo vecinos, gente, amigos presos por plantar. Gente que nosotros hemos tenido compañeros muy cerca que padecían cáncer y han estado presos, han sido allanados. Hemos destruido a las plantas que cuestan tanto trabajo, dinero de nuestro trabajo que no son de las plantas ni nada de eso, decomisado y nunca devuelto. O sea que hay muchas irregularidades y es muy injusto el tema este. Creo que no molestan a nadie porque no se ha registrado una sobredosis, nadie se murió por consumir cannabis. Es como ilógico esto de que se esté penalizando al que cultiva. Claro, la verdad que si no hay datos, la verdad que sí como para pensarlo, como que está prohibido, pero tampoco hay algo que respalde la prohibición, digamos, algo real. Así que bueno, ¿por dónde va a ser el recorrido? El recorrido no lo sé bien, sé que terminamos en el anfiteatro del Parque San Martín, así que ahí nos convocamos. Si una persona más planta, hay un narcotraficante menos que vende. Creo que esto también es la lucha contra el narcotráfico. Yo chicos los felicito y los aplaudo de pie y me llena el pecho de orgullo de verlos acá, a la par nuestra que somos ya gente vieja, que venimos militando junto con el compañero Horacio, que lo veo allá, junto con mi compañero San Francisco, con Juan de Mandala, que durante años venimos ganando las calles, ¿no? A esta rotina también, que desde el principio estaba a mi lado, junto con mi familia. Que eso es lo que somos, que eso es lo que tenemos que lograr, ser una comunidad canábica unida por la liberación del uso adulto de nuestra planta, para que ya dejo en la ley 23.737 de la gente que está acá y que nosotros le pagamos el sueldo. Depende de los destinos nuestros, depende de la libertad nuestra. Entonces, como ciudadanos salteños y argentinos, vamos a hacer valer nuestros derechos. ¡Libertad! 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 ¡A los presos por plantar! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por plantar! Muchas gracias. Sin plantas morales, plantamos todos. Bueno amigos, recién salíamos de la legislatura. Y bueno, ahora vamos a ver qué podemos hacer para seguir cubriendo. No hay ni nos apuraba ir policía. Bueno, ahí sí, le cedimos lugar para que pueda pasar. Bueno, nosotros estamos acá. La intención es poder ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver de qué se trata y por qué se pelea, por qué se lucha hoy y se hace ese pedido para que ya no se penalice el hecho de plantar marihuana en los hogares salteños. Gracias a todos los que se acercan, los que ponen la cara, los que nos plantan, los que nuestros derechos, no hay más peso por cultivar, no hay más peso por consumir, queremos ser libres y tranquilos por todos los que nos van a quedar en esta sociedad. Gracias a todos. 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 Bueno, cuéntenos un poco la convocatoria de hoy. Bastante gente y buscando un solo punto. ¿Cuál es? La liberación de los presos por plantar y la liberación también del uso adulto de la marihuana. Lo cual significa que nosotros podamos no solamente utilizar para hacer aceite, si a nosotros nos hace bien a nuestro bienestar vaporizarlo, fumar un porro o utilizarlo de otra manera que no sea la medicinal, si contribuye a nuestra salud emocional. Por eso estamos acá plantados. Buenísimo. ¿Algo mensaje para la sociedad? Yo lo que le diría a la sociedad es que no hable sin conocimiento. Los invitamos a que se acerquen y que nos pregunten cualquier duda que tengan sobre los usos del cannabis de manera responsable. Que cualquier duda que tengan, digamos, para eso estamos nosotros, que estamos para formarnos, ¿cierto? Acerca de lo que son las bondades y virtudes de nuestra planta. Al margen de eso, yo digo, está tan naturalizado el consumo del tabaco y del alcohol, ¿no es cierto? ¿Por qué lo ven tan calamitoso el uso del porrito, no? No hay un muerto por sobredosis de marihuana, ni porque manejando algo, ¿me entendés? Estando fumado, sufrió un accidente como cuando maneja en estado de ebriedad. Entonces no seamos, digamos, doble discurso, no doble moral, porque por una parte está bien el consumo de la birra, pero por otra parte está mal el otro consumo. No, vení informarte y hablarle de desconocimiento y no de desconocimiento. Bueno, hay algo también, un punto interesante que tocó en la provincia de Jujuy. ¿Qué es lo que pasa comparado con la provincia de Salta? Y bueno, que allá está la más grande plantación, digamos, de marihuana del país, que la maneja el estado provincial. ¿Y por qué digo el estado provincial? Porque lo maneja Morales y su hijo, ¿me entendés? O sea, es propiedad de la familia Morales. Más ahora, que no quiere tener competencia, que larga una ley del narcomenudeo, que vos no podés tener semillas, queje, ni un plantín en tu casa, ni nada, ¿me entendés? Para tu uso, porque te meten preso. O sea, lo que está haciendo, está limpiando el campo y se está liberando, digamos, quizás de la competencia, ¿no? ¡Guau! Esa es una gran diferencia entre Salta y Jujuy y la realidad que está pasando y por qué en Salta todavía se sigue teniendo preso por consumo de cannabis, por plantación, digamos. Y bueno, acá yo siempre digo, ¿no? Porque el 90% de los detenidos por cannabis tienen el ReproCAN. Esto también es culpa del estado provincial porque no arbitra los medios para capacitar a la fuerza de seguridad y al personal del Poder Judicial, ¿no? Sobre los alcances y los límites que tienen ellos como fuerza de seguridad, como Poder Judicial, cuando un usuario está inscrito en el ReproCAN, ¿no? Nosotros tenemos nuestros derechos. Buenísimo, es un vallo de datos para tener en cuenta, ¿eh? Bueno, ¿algo más que quiera agregar? Que la gente que plante sin miedo, los invito a militar por esta planta porque, sinceramente, cada vez se le encuentran más beneficios y más bondades para tratamientos medicinales. Y mucha gente que padecen enfermedades muy dolorosas, encuentran en el uso de la marihuana, en cualquiera de sus tipos, un paliativo y un alivio para su dolor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, hijito. Bueno, amigos, seguimos aquí en lo que sería el centro de la ciudad de Salta. Ahora estamos con Luis. Justo él nos comentaba que él hace artesanías ahí en la opción a la marihuana, ¿puede ser? Sí, acá, miro, yo le muestro. Estas artesanías las vendemos. Son, miro, las marihuanitas. Hacemos, como pueden ser de alambre fino, pueden ser de alambre mediano y hasta con alambre grueso. Eso depende. Depende también la piel de cada uno. Si es alérgico o no. Pero esto hacemos y se vende bastante. Y ahora, bueno, es una lucha para que se legalice. Ah, vos también acompañas, digamos, la marcha de hoy. Sí, porque vamos lo que no te hace mal, no es como la pata base, es como relajante. Hasta los mismos médicos te dan el aceite de cannabis y eso es hecho por la marihuana. Esto te relaja. No te tira a drogarte nada. Te relaja y te cura de muchos dolores por mucho tiempo. Hay mucha gente que no entiende. Nosotros sabemos. Hay algunos que la abusan para consumo propio y otros para su dolor. Pero por su dolor lo pueden condenar. Y eso está mal para mí. Que la legalicen para cada uno. Como en otros países ya. Buenísimo Luis, muchas gracias. Entonces, el mensaje sería que se legalice. Sí, para que la gente no se cuente. Porque hay mucha gente. Si vos te vas, vos da la vuelta. Hay mucha gente muy grande y consume. Y no es porque es consumidora. Hay mucha gente que consume por su dolor. En cambio, los jóvenes lo consumen. Algunos para ellos. Si no, para tranquilizarse. Porque hay mucha gente sufrida y otros te tranquilizan. Por eso es la manifestación. Buenísimo Luis, gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá cubriendo. A medida que iba pasando la marcha. Los chicos se fueron acercando, obviamente. Para poder, de alguna manera, sumarse a esta manifestación. De lo que es el pedido, ¿no? De que ya se pueda legalizar la plantación de marijuana. De cannabis aquí en Salta. Estamos con Juan. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Vienes, acompañan? Sí, sí. No somos de acá de Salta. Pero nos enteramos de la marcha. Y quisimos venir a acompañar. La verdad que nos parece. Algo importante que hay que saber. Hay mucha gente que necesita esto. Que es una medicina. Algo que pueda ayudar a que sus vidas sean mejores. Y que no nos metan presos por cultivar, justamente. Porque es lo que se busca. Gente que, por ejemplo, madres que cultivan para medicina para sus hijos. Que terminan presa con su vida arruinada. Por un bienestar, por una medicina como es la marihuana. Claro, por ahí es como que es un tabú. Y por hoy más en una ciudad como Salta. Por ahí, o la provincia de Salta en sí. Porque es como que si vos consumís, te miran rarito, ¿no? Te ven como mal. Pero hay una comparación escuchada en una entrevista. Como el que fuma o el que toma. No, no es tanto. Pero es como que afecta más que el cannabis, digamos. Sí, la verdad que sí. Se ve mucho la cultura del alcohol. Que termina siendo mucho más destructiva. Que la marihuana o el tabaquismo. Que, bueno, personalmente fumo. Pero hace mal. Y soy consciente de eso. Pero hay gente que quiere poder fumar sin ser juzgado. Sin que lo miren mal. Acá en Salta, bueno, hay un estigma muy grande. Ya sea por cuestiones religiosas o por la misma tradición de la ciudad. Pero en este último tiempo se ve mucho cambio. Lo podemos observar aquí en la marcha. La verdad que yo que soy de fuera de Salta, visito de vez en cuando. Se siente bien el cambio. Por curiosidad, ¿de dónde sos? Soy de Rosario de la Frontera, del sur de Salta. Estoy acá para el Festival Provincial de Teatro. Soy actor. Buenísimo, no sabía nada. ¿Cómo te pude encontrar? En las redes, ponele. En mis redes sociales me pueden encontrar como John Andrew Sock. Si no, Kaleidoscopio, mi grupo de teatro. Amigos, finalizando la transmisión del día de hoy me voy despidiendo. La verdad que me hizo mucho calor. Y bueno, aquí cerrando la transmisión de hoy con los amigos que se manifiestan. Pidiendo obviamente que no se peine ya la plantación de marihuana aquí en Salta. Y bueno, aquí cerrando la transmisión de marihuana aquí en Salta.